2.248 pueblos en Castilla y León, una región inmensa, llena de elementos comunes y todo un universo de diversidad. Nosotros se lo mostramos en un programa pensado exclusivamente para usted, Castellano y Leónes. Con deportes como el fútbol de tierra, de empedrado, de hierba, y el caso es que sean de nuestra comunidad, de aquí, de Castilla y León. Además, ese amor, ese cariño que se tiene por vuestra localidad, por vuestro pueblo, con el fútbol, animando a vuestro equipo también, mimando el estómago con nuestro compañero Jesús Sanabria, que viene todos los miércoles con productos de aquí, de Castilla y León, para la sección de esta de torpones, como yo. Y la pasión por lo nuestro también se consigue en el día a día, hablando de nuestras cosas y de nuestros problemas, como hacemos a diario en la tertulia. Y divirtiéndonos con lo menos trascendental, con el más puro entretenimiento y rumor, sin maldad, de nuestras peluquerías de Castilla y León. Y les traemos las historias más interesantes y humanas de nuestra tierra. Hoy veremos un pueblo de Ávila en el que parece que les falta algo. Y hoy en La Salud, un osteópata y un acupuntor se retan en la solución de un mismo problema físico. Además, una colaboración de lo más interesante, como el tema que hoy nos plantea Juan Úbeda en su económica sección. Pa' usted, la perra gorda. Buenas tardes, soy Cristina Camel y aquí de comienzo la madre de todos los programas castellano y leoneses, diarios y por la tarde. Bienvenidos todos a... La tarde con Cristina. Y además... En Fuentes de Año, Ávila, les han quitado lo más importante. No nos descansas tan tranquilos en casa. Leche condensada, el niño. Disfruta como un niño. Indispensable para los niños. Estimula, vigoriza y reconforta. Cuidado con los niños. Nos apostamos. Jefe. Lo que quieras. Todo un pueblo de Teruel. A que te vas a divertir. Te apostamos, te apostamos. Arriesga lo imposible y no desmarcha atrás. Te apostamos, te apostamos. Miércoles de Champions. En exclusiva en Castilla y León Televisión. Fútbol Club Barcelona, Bayer Leverkusen. Y nosotros todos los días. Seguimos con la Camiela. Juega con nosotros. Y ya sabes, el que acierta la porra, se forra. Hoy llega a la ciudad, Jesús Sanabria, cocinando. Solo una pega. Viene con su ropa vieja. En breves momentos. La acupuntura. Un arte milenario que no duele y cura. A continuación. La tarde combustible. Buenas tardes, Castilla y León. Hoy es miércoles 7 de marzo. Así que felicito a todos los paisanos y paisanas que os llaméis Perpetua, Felicidad, Teófilo o Pablo. Porque hoy es vuestro santo. Felicidades. Antes de comenzar y entregarnos al programa como tal, me gustaría detenerme un instante para citar al gran Antonio Machado en estas pequeñas frases para la reflexión con las que me gusta arrancar. Para dialogar, preguntad primero. Después, escuchar. Interesante pensamiento. Escuchar. Eso es lo primero que habría que hacer siempre para que toda la vida sea una luna de miel perpetua. Como la que cantaba la gran Gloria Lasso. Una composición del año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. Nunca sabré como tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré como vino esta luna de miel. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. En el año 54 del inolvidable Mikis Teodorakis con letra del poeta Rafael de Penagos. Para ella, para ella, la gloria para ella Una mujer que aún fue más famosa en Francia Toda una gran dama de la chanson Y al otro lado del charco que aquí Gracias Ana, de verdad que en España, muchísimas gracias Y no sé si miel, pero algo rico, rico Y de Castilla y León, de nuestra tierra Nos va a enseñar a preparar hoy el maestro, el gran maestro de los fogones Don Jesús Anabria Para que los más zorpones, como mis chicos Aprendan a defenderse, solos en la vida Las delicias de Castilla y León Siempre están en casa con Cristina En la cocina para Torpones Hola, las delicias de Castilla y León Madre mía, muy buenas tardes Jesús ¿Qué tal, buenas tardes? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno chicos, vamos a ver Vamos a hacer ropa vieja Esto es difícil, ¿eh? ¿Qué os parece? Esto no es para Torpones, ropa vieja Esto es sencillo, sencillo, sencillo Seguro que sí Vamos, digo mucha Bueno, vamos a explicar Esto es fácil, verás, además lo vamos a hacer en un periquete Vamos a explicar un poco lo que es la ropa vieja castellana Eso es Que no es ni la canaria ni la sudamericana La ropa vieja castellana se hace con el cocido tradicional de Castilla Si no hago la ropa vieja canaria, se hace con falda y unas verduras canarias O sea que con el cocido aparte podemos hacer luego la ropa vieja Lo que nos sobre, vamos a olvidarnos de todo Lo que nos sobre Has dicho falda, falda, también, o sea, estamos hablando de ropa todo el rato Falda, falda se come Todo el rato, todo el rato Mira, además aquí tenemos algo de falda, me parece Bueno, esto es morcillo, morcillo y mira, no, esto puede ser un poquito de falda Sí, señor, tiene... Esto es un poquito de falda Lo veo por el pliegue Bueno, pues si os parece vamos a empezar a preparar esto que es muy sencillo Y sobre todo es un plato muy rico y muy sabroso Las sobras del cocido las transformamos en ropa vieja Efectivamente, mira, ponemos una cazuela Y el culo como siempre de aceite de oliva Vamos a hacer primero un fondo o un guiso, ¿vale? En este caso vamos a poner cebolla Cebolla Muy picadita Anota que luego te voy a preguntar Uff, no soy yo, ¿eh? Cebolla muy picadita, ajo muy picado, un poquito de guindilla Pimentón y tomate Eso va a ser el fondo Le vamos a echar un poquito de... Jesús, ¿hay alguna manera de picar la cebolla y no llorar? Eso es un clásico, lloras y lloramos todos cuando picamos la cebolla O sea, que hay que hacerlo Te lo puedes poner aquí, de abajo, de aquí, donde tú quieras Te da lo mismo ¿Dónde, perdonas? Donde tú quieras se lo puedes poner, donde quieras No me digas que te pones la cebolla en el sobraquillo No, digo que te lo puedes poner donde tú quieras Yo suelo utilizar desodorante, va mejor Para el sobraquillo Para el sobraquillo Pero como piques cebolla te va a picar los ojos Bueno, hemos puesto entonces el aceite Esperamos que caliente un poquito Yo creo que ya está Ya está, pues venga, vamos a poner... ¿A fuego medio? Ahí lo tienes en un mucho No, bueno, le hemos dado un poquito de fuerza Así, para empezar Le vamos a poner... Esto sería para cuatro personas más o menos Esto sería una cebolla grande Quizás sea mucha cebolla Te lo iba a decir Estoy viendo más en mucha cebolla A ver, vamos a ver Esto tampoco tiene que ser una receta exacta Yo siempre lo digo No es pastelería Si nos gustas con más cebolla Ponemos más cebolla Y más ajo, más lindillo A menos pimentón ¿Vale? ¿Vale? Para gustos Para gustos Las cantidades de cebolla Yo creo que con esto vamos a tener para la cantidad Mientras vamos haciendo Yo creo Y nos vas explicando un poquito Bueno Le devolvemos la conexión a Cristina Venga, perfecto Desde luego que sí que son torpones Torpones Ropa vieja Plato apañado y riquísimo Que ahora con la crisis Podemos volver a descubrir Sobre crisis Duros Euros O céntimos Creo que versará hoy El tema de mi tertulia Me iba a sentar directamente Sin decirte buenas tardes Buenas tardes Cristina Compañero periodista Aquí está Pase Uy pase Vale lo que pesa En oro Pues María de Castro María de Castro Dichosos los ojos que te ven Sabes que siempre eres bien recibida Querida compañera Zamorana Gracias Por supuesto Nuestro ya clásico veterano Fede Gallego Muy bien el plato Te ha gustado Ropa vieja viene de maravilla Para la crisis Para la crisis Para lo que vamos a hablar Luego lo vais a probar Para lo que vamos a hablar En esta tertulia Por supuesto Los euros La crisis Y que nos deis vuestra opinión Pero antes Si que me gustaría Sin más dilación Ir a nuestra compañera Esther Bermejo Que como siempre Nos presenta El tema De esta tarde Antes de nada Le recuerdo a todos Los espectadores Que si quieren participar En nuestra tertulia Pueden hacerlo Llamando al teléfono gratuito 900 846 007 O si lo prefieren También pueden utilizar internet Y escribirnos un mensaje Con su opinión A nuestro correo Latarde con Cristina Arroba RTVCYL Punto es O vía Facebook www.facebook.com Barra Latarde con Cristina Ahora si Vayamos con el tema del día Las gasolineras Desde la periferia de Castilla y León Ya han comenzado a sufrir La deslocalización de clientes En favor de estaciones de servicio De comunidades limítrofes A los pocos días De aplicarse el céntimo sanitario Castilla y León Estrenó el pasado jueves 1 de marzo El denominado Céntimo sanitario El impuesto que grava combustibles Para financiar la sanidad pública En este caso Con el tipo máximo Permitido por ley De 4,8 céntimos De euros por litro Que sumando El IVA Se convierte En 5,6 En el precio final Para el consumidor En Soria Ha supuesto Un descenso notable De clientes En especial camioneros Manuel García Que regenta Desde hace tres décadas La gasolinera Villa Huerta En la Autovía 2 En Santa María de Huerta Ha reconocido Que un buen número De clientes Pasan de largo Es la ruina Ha resaltado Tras subrayar Que han caído Totalmente En las ventas Para camiones Sus grandes consumidores García ha tenido Que despedir A cuatro trabajadores A su pesar Con la crisis económica Y ahora tendrá Que despedir A otro más ¿Quién va a echar Aquí con un camión A 5,70 céntimos Más caro Que a 10 kilómetros En Ariza En Zaragoza Se ha preguntado En Ávila Las principales gasolineras Que limitan Con otras comunidades Han señalado Que los clientes Han comenzado a bajar Al tener la gasolina Más barata En Madrid Y en Castilla-La Mancha Es lo que ha empezado A ocurrir Tanto en la gasolinera Fernández Bermejo De Arenas de San Pedro Como en la de Florentino Monforte En Candeleda En Candeleda Donde repostaban Vecinos de localidades Castellano-Manchegas Cercanas Como Calavera de la Reina Especialmente Los lunes Por la celebración Del mercadillo Las ventas Empezaron a bajar Hace meses Aunque ha sido Con el céntimo sanitario Cuando el descenso Se ha acentuado En Segovia El presidente De la Asociación De Empresarios De Gasolineras De Segovia Luis González Arroyo Sostiene Que la medida Tendrá más repercusión A la larga Pero muchos clientes Ya se han despedido De sus estaciones De servicio En esta provincia Próximas A comunidades A comunidades Como Madrid En San Rafael Por la carretera Nacional 6 O en la autovía A1 No obstante Confiesa Que han pasado Muy pocos días Para evaluar Las pérdidas Y ha insistido Que era un riesgo De la aplicación Del céntimo sanitario Del que ya advirtieron A la Junta Como ejemplo Ha citado El caso De la Comunidad Valenciana Donde en el primer mes De aplicación Han caído Las ventas En gasolineras Entre un 15 Y un 20% En beneficio De estaciones De servicio Limítrofes De Murcia O de Castilla-La Mancha El presidente De la agrupación De vendedores Sal por menor De carburantes Y combustibles De Castilla y León Avecal Rafael Pizarro Ha declarado Que se ha notado Muchísimo Aunque es pronto Para calcular Un porcentaje El tiempo quita Y da la razón Añadido Ya que Avecal Ya alertó De la fuga De clientes Que conllevaría El céntimo sanitario Los profesionales Del transporte Ha proseguido Saben perfectamente Dónde está El céntimo sanitario Y en qué cuantía En cada comunidad Y los particulares Que hacen Un viaje largo Lo miran por internet Ya que el Ministerio De Industria Informa en su web De los precios Por gasolineras En cada provincia Por todo ello Esta tarde Nos preguntamos ¿Cree usted Que la implantación Del céntimo sanitario Va a ser la ruina Del transporte En Castilla y León O de las gasolineras Como está ocurriendo ahora? Llame o escríbanos Porque su opinión Nos interesa Gracias Ester Efectivamente Nos preocupa Su opinión ¿Cree usted Que la implantación Del céntimo sanitario Va a ser la ruina Del transporte En Castilla y León O de las gasolineras? Como está ocurriendo En este momento Llame o escríbanos Un momentito Un momentito Un momentito ¿Qué es esto? Que es meter en la misma frase Sanidad y gasolina A mí me dijeron Desde pequeño Que no podía jugar Con gasolina Precisamente para cuidar Mi salud No lo entiendo Pero de todas formas Creo que esto No va a terminar De afectar mucho Bueno por lo menos En concreto A mí nada Porque no me dejan conducir Me han quitado el carnet De por vida No van y me dicen Que no se puede conducir Por la autovía Marcha atrás Que no Luego en el juicio Ya me enteré De que se Querían decir más Que no estaba permitido Pero vamos Poderse Se podía Que ya lo demostré yo El caso es que Tampoco creo que afecte mucho Esto de la subida Todos mis amigos Siguen echando 20 euros Es como si fuese La medida estándar ¿De cuánto? 20 euros Da igual Y yo creo que Lo que tenemos que hacer Es buscar soluciones Lo primero que he hecho Para buscar soluciones Es lo de siempre Ir al bolso de mi madre Porque los bolsos De las madres Tienen siempre todo ¿No os dais cuenta Que cada vez son más grandes? Pues eso Ahora además Del Kleenex de serie También trae un mini bidón De gasolina sin plomo Otra solución Que se me ocurre Los coches ecológicos Claro Así no tenéis que volver A pasar por las gasolineras Aunque mucho ojo Con los coches ecológicos Porque son un poco Como la pareja Porque al principio Pues nada de gases contaminantes Pero luego Tú vas al baño al principio Y dices Cariño Voy al baño Y luego ya dentro Ya liberas a Willy Y lo que haga falta Pero al cabo de 3 años Viviendo juntos La situación cambia un poquito más Es más en plan De cariño Me da baño Ya que Claro La solución más bonita Para los transportistas ¿Cuál sería? Yo creo Que podían empezar Por utilizar el transporte público Claro Os imagináis En el bus ¿No? En el bus En el autobús Por lo menos Conoces gente Gente cerda Que no se ducha Pero gente Al fin y al cabo ¿Os imagináis Al tío de la Coca-Cola Con todo el sudor Así con las cajas Y me da La vida Qué bonito Qué bonito Habría mucha gente Que no lo entendería ¿No? Que eso yo creo que pasa Como el céntimo sanitario Porque lo llaman céntimo Cuando realmente Son más de cinco Nos están engañando Aunque claro Ojo eh Que eso lo hacemos todos Hombres de Castilla y León ¿Cuántas veces Habéis contestado No, no, no Cariño No, no ¿Qué cosas tienes? A esa pregunta Tan temerosa Y temeraria De Cariño ¿Este vestido Me hace gorda O me hace normal? Normal Que luego ellas Estén Como no van a estar Hasta el gorro Gracias Bueno Insistimos ¿Cree usted Que la implantación Del céntimo sanitario Va a ser la ruina De transporte En nuestra comunidad O de las gasolineras Como está ocurriendo ahora? Directamente María Yo no sé si va a ser la ruina Desde luego Favor no le va a hacer Porque ya que están Atravesando una situación De crisis El transporte La agricultura Como el resto de sectores Ahora Cinco céntimos más 4,8 Se van a anotar Pero yo creo que realmente Los que al final Vamos a anotar más Esa subida Somos los contribuyentes Porque ya estará Averazando un poco Más que los transportistas Hombre Evidentemente Los transportistas Lo van a anotar a diario Más que nosotros Cuando repostamos una vez El vehículo Pero yo creo que a la larga Si ellos Les resulta más caro La gasolina Para los medios de transporte Podrían subir Los precios Del precio de los alimentos Y al final El consumidor Va a anotar Esa repercusión Entonces Yo creo que Lo vamos a anotar todos No sé si solamente Desde luego a diario Y a nivel nacional Porque la mayoría De las comunidades Hay que aclarar Que sí que han aplicado Ya desde hace tiempo El céntimo La mayoría Ya lo tenían A principios de este año Y se han sumado unas cuentas Y quedan como Unas cinco Me parece Que no lo tienen La más firme En ese sentido Ha sido País Vasco Que ha dicho Que ellos no suben Las manifestaciones Han sido más fuertes Y han podido Con Fede Contra la subida Pues hombre Llevar a la ruina A la ruina A la ruina Yo creo que no Evidentemente Como comentabais Esto va a repercutir Al final en todos Todo viene por transporte Y muchos de ellos Por carretera Quizás En exceso Por carretera En España Se utiliza muy poco El transporte Por tren Lo que sí que hay que tener en cuenta Los transportistas Están muy quejosos Antes incluso De la subida Del céntimo sanitario Es que se están empezando A dar casos De transportistas Muchos de ellos Vienen de los países del este Trabajan para empresas españolas Y viven Literalmente Viven En el camión Duermen en el camión Se duchan En las gasolineras Comen un bocadillo No descansan Y permanentemente Hacen esto Para cobrar Muy por debajo Los salarios Del transportista Nacional De toda la vida Ya me morí O sea Que no digo que sea Exclusivamente Por la subida del céntimo Pero el transporte Está mal Eso sí que sea Luis El objetivo de Castilla y León Parece que es recaudar En torno a los 120 millones De euros Con esta aplicación De impuesto Sí bueno El primer dato Que dio la Junta de Castilla y León En el gobierno De Juan Vicente Herrera Fue que con esta medida Se recaudarían 140 millones de euros Al final Se ha rebajado A 120 Porque en un primer momento Se decidió O se entendió Que los transportistas Y ojo Nos estamos olvidando De los taxistas Sí Son transportistas también Todos Todo aquel Buen hombre O buena mujer Que se labra El día a día Con un volante De la mano Bueno pues Al final se quedó 120 millones de euros Porque decidieron Que al sector del transporte Y automoción Se le iba a rebajar De 4,8 céntimos De subida Que se le va a imponer A todos A ellos A 2,4 céntimos Bueno Son 20 millones De euros menos Que se van a recaudar Yo pienso Que esta medida Va a hacer mucho daño No va a llevar a la ruina Pero ya hombre Alguien que se está desangrando Pues es como echarle sal A la herida Ya parece Pero es necesario Son medidas muy duras Medidas que En principio Los políticos dicen Que van a solventar La crisis De servicios esenciales Como son la sanidad En España Que sepan todos los españoles Que sus impuestos La mayor parte El 80% de sus impuestos Van a educación Y a sanidad Así Al menos en las autonomías Bueno Pero que yo sí Si parece que No nos vamos a continuar Por supuesto Vais a tener No uno Sino varios turnos De palabra Pero vamos Con Esther Bermejo Porque ya está La primera llamada De nuestros telespectadores Y vamos a darle a más Por supuesto Así es Nuestros espectadores Quieren opinar Y nos vamos hasta Salamanca A ver que nos cuenta Alfonso Pues Alfonso Buenas tardes Sí Buenas tardes Abre el turno De los telespectadores Adelante con su opinión Bueno Digamos que Yo estoy un poco De acuerdo Con lo que habéis estado comentando Pero a mí me parece Que no es una No es una política Muy correcta En cuanto que No afecta a todo el mundo Porque Tanto que trabaja Como coge coche Como no Tiene que pagar Pero es que hay Mucha cantidad de gente Que no utiliza los coches Porque no tiene Y entonces No sufraga la sanidad Por ese lado No me parece una medida equitativa Que no es equitativa Hombre yo pienso que no Bueno pero eso pasaba Con el impuesto del tabaco No y también hay gente Que no va nunca a los Y tal Pero si le descuentan De la novia Es decir Los impuestos son solidarios En ambos sentidos Cuando se creó Este impuesto indirecto Es para que ese dinero Que se recauda Vaya destinado a sanidad O medio ambiente Porque supuestamente Está relacionado un poco Con Pero Alfonso Tiene su parte de razón No su parte de razón Tiene que lo que yo iba a comentar antes Sí pero Permitidme que Dejemos a Alfonso Terminar Sí no no Simplemente Lo que Lo que digo es que Pues bueno pues Luego está La desproporción Que hay En cuanto a Comunidades que sí Comunidades que no Con lo cual Entramos En una desprotección Como ciudadanos españoles De unos de categoría Y otros que no Yo no sé hasta qué punto Yo diría A nuestros políticos Que miren si eso es De la forma que está planteado Inconstitucional Porque a todos No nos tratan igual Dependiendo de la comunidad En la que se viva Gracias Alfonso Desde Salamanca Bueno pues otra cuestión Que también La ponemos a debate Mejor Por unos fueros País Vasco y Navarra Unos fueros Debería de haber sido Fede una iniciativa Gubernamental Desde el Pero es que al final Vamos a ver Si me permitís Introduco Porque estamos hablando Del séptimo Sanitario Esto va a la sanidad Yo no sé por qué Ningún político Y muchos lo piensan Pero nadie se atreve Al copago El copago Todo el mundo Tiene miedo Al copago Bueno Cataluña parece que sí Hombre es que no les queda otra Porque no Llevan seis meses Cerrando hospitales Entonces Ha perdido ese miedo El político En general Tiene ese miedo Porque queda feo Pero sería muy bonito Decirle al ciudadano Mire usted va a pagar 50 céntimos O un euro Algo simbólico Pero para evitar Al señor Mire En la ciudadanía Hay personas Que tienen tiempo libre Hay que hablar Claro Y unos señores Ven las obras Tras una barrera Ahora pocas obras Porque ya no hay obras Y otros Se dedican A ir sistemáticamente Al médico Esto es así Yo creo que es un problema De concienciación Racionalización De la sanidad Si la gente sabe Que tiene que utilizar Esos bienes Esos servicios Esos prestaciones Que le da el estado De bienestar Para cuando lo necesite No sería el problema Tenerlo que pagar No habría gente que abusase Yo creo que es más Un problema de concienciación Y de educación Por supuesto Pero una vez que no hay Esa concienciación Y tampoco hay tiempo Para poner en marcha Medidas de concienciación Y educación De la ciudadanía Habrá que Bueno pues convencerles Convencerles de forma rápida De otra manera De alguna manera En alguna vez Madrid Esperanza Aguirre Lo está haciendo Y es esa factura informativa Aquí se va a hacer Yo creo También Que el ciudadano Sepa lo que cuesta Y es mucho Pasar una noche En un hospital En países por ejemplo Como Francia Tú te vas a hacer Una radiografía Y tú tienes que pagarla primero Después haces unos trámites Y te devuelven ese importe Prácticamente íntegro Pero tienes que pagarlo primero Y los médicos Y en Estados Unidos Tú los médicos Vas siempre a pagar un médico Y por eso La sanidad funciona También tiene su Su propia autorregulación El médico Que le va en ello Ejerce su profesión Lo mejor posible Ojo En España tenemos Creo que De los mejores Sanitarios que hay en el mundo Pero ejerce su profesión De forma rápida Y ágil Porque le interesa Que pase el siguiente Entonces Aquí los médicos En España Los problemas que tienen La mejor sí Pero la más saturada También La más saturada También No puede ser que un médico Tenga Como salía una noticia Hace poco En medios regionales Que en Valladolid En la provincia de Valladolid Van a tener que Reorientar otra vez O sea Recolocar a los médicos Pero se habían dado cuenta Que había médicos Que atendían a 1400 personas O 1800 Se quejan Permitidme Compañeros Se quejan Rasportistas Que son liñeras Cafeterías Y servicios adyacentes Porque evidentemente Uno busca el mejor precio Es un problema De la crisis Que se trata De una manta corta O Te enfrían los pies O la cabeza Pero que piensa la gente Por las calles De nuestra comunidad Al respecto Pues mal La verdad es que mal Porque Pero claro No hay dinero Y hay que sacarlo De donde sea Entonces Por una parte mal Y por otra No tal mal Pero claro A los transportistas Les han hecho polvo Hay que reconocerlo Y eso es la cosa No hablan de centismo sanitario Cuando entiendo Que Que es una cosa Que Que pueden poner Otro tipo de impuestos Sin hablar de centismo sanitario Pues yo creo que también Que la mayoría De los camioneros Echarán Gasolio Por ahí en otras comunidades Y creo que se va a perder dinero Teniendo en cuenta Que tenemos tan cerca Santander Los por lo menos De Palencia Sí De otras provincias No sé Pero que van a ir allí A repostar Seguro Seguro Porque es una pasada Esto Me parece una burrada De verdad A lo mejor subiendo Un poco menos El gasoil Más las vías A ver con qué pagas Al chofer O a ti mismo Vamos Estos tienen muchos sueldos Muchos gastos Todo son Cosas para gastar Y luego Luego nada Luego a pedir Aquí a los demás Al transporte Y a todo A la alimentación Y a todo Porque todo subirá Si sube la gasolina Sube casi toda la vida Si el transporte sube Hay que subir los productos Porque hay que sacarlo Una barbaridad Pues me parece injusto Me parece como todas esas medidas Que está tomando el gobierno Una salvajada Lo que no se puede hacer Es repercutir la crisis En la clase baja En la clase obrera Que es lo que está haciendo ahora el gobierno El transportista Lo va a repercutir En el producto Y al final Seremos ciudadanos Que paguemos Las consecuencias Como siempre Bueno, bueno, bueno Ya estamos aquí Jesús Un plato que hablando de céntimos Jesús Cuesta pocos céntimos Hombre, se trata de hacerle con las sobras Claro De tirar las sobras Aprovecharlas Y hacer un plato rico El único problema que veo a esto Es que cuando yo me enfrento a un cocido No suele sobrar nada Nosotras el único problema que vemos Es que como tardemos mucho más en hacerlo No queda rompártelo todo ¿Por qué no hacemos una cosa? Que se vaya ¡Ah! ¡Ah! Te dejaré con las chicas Bueno, a ver Que yo no me he enterado Porque es que nos va a quedar sin ropa Dice no lo vamos a poder hacer A ver, contadme Contadme qué hemos hecho Hasta llegar a este equipo ¿Qué hemos hecho? Venga A ver Lo primero Echamos la cebolla El ajo Para que se sufriera Con la guindilla Para que pique un poquitín Pero no mucho Después lo que hemos echado Ha sido Si no me equivoco El brandy Un chorrito de brandy Un chorrito de brandy Y el tomate Y el pimentón Y el pimentón Que además Lo ha apartado Jesús Para que no se nos quemara Es verdad, se me olvidaba Y ahora Jesús es el momento de Vale, pues mira Ahora vamos a hacer una cosa Ya tenemos hecho el fondo Hemos picado todos los ingredientes Que nos han sobrado el cocido Y lo que vamos a hacer Es incorporarles aquí ¿Vale? Y terminaremos con un poquito De caldo Del mismo cocido Y lo dejamos que guise Lentamente Lentamente Pero vamos En 10-15 minutos Está hecho Date cuenta que esto está Y el cocido ya está hecho ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que le vamos a poner? Tenemos morcilla Tenemos panceta Chorizo El relleno bien picadito La gallina Y el morcillo Podemos ponerle el garbanzo Pero en este caso Yo no le voy a poner el garbanzo Vamos a poner después Para decorar Y qué rico el tocino Tocino que rico Para untarle así En un pan Jesús, ¿de dónde vino el pancito de pan? Ropa vieja ¿A qué nos suena eso? Hombre, a ver Esto, lo de la ropa vieja Es un poco para aprovechar Todo lo que nos quede viejo Ya no del cocido Porque hay otras zonas En Canarias, por ejemplo Que se hace una ropa vieja específica No como en Castilla y León Que lo hacemos Con las sobras del cocido En Sudamérica Hay países que hacen Un plato específico O platillo Como dicen ellos Que lo hacen con ropa vieja Que es una falda con verduras Esto no tiene nada que ver Esto es para aprovechar Mira, mira No, ahora José, José Que no te puede resistir Ahora que entre Porque aquí no puede meter la mano Vamos a dejarles aquí cocinando Cristina, tú sigue Yo voy a probarlo Probarlo un poquito Maravilloso Esta ropa vieja Van a dar buena cuenta Mis compañeros Seguro que nos va a encantar A todos Hablando un poco De lo que hablaba el compañero Que me parece que llamó De Salamanca Lo de que no era equitativo Y las diferentes diferencias Entre comunidades autónomas Por ejemplo En Castilla y León Que comentabas tú también antes Se devolvía la mitad De ese 4,8% A los transportistas Hay en otras comunidades autónomas En los que se devuelve Íntegramente Al sector transporte Como por ejemplo En Valencia Devuelven directamente Cada trimestre fiscal Sin trámites necesarios Ese importe Eso lleva aparejado una contramedida Que es también aflorar el trabajo Que no sé cómo explicarlo El que todos los transportistas Que estén dados de alta Solo aquellos que realmente Realizan su labor de forma legal Cosa que protege al resto Al resto de los transportistas Pueden beneficiarse de esa devolución Pero están todos muy quemados Pero solo se hacen valencia Solo se hacen valencia Ahora mismo tú te coges El periódico O sea Un internet Que es donde puedes hacer una búsqueda Pones céntimos sanitarios Noticias Y te va a salir Galicia La Asociación de Transportistas Gallegos Pide a la Comunidad Autónoma de Galicia Que devuelva el céntimo sanitario Que les van a poner O que ya tenía En Las Baleares pasa exactamente lo mismo En Extremadura pasa exactamente lo mismo Es que la Comunidad Española de Transportes Lo ha pedido directamente al Ministerio Cuando antes se decía Que es que solo en Castilla y León Yo dije Bueno, darle tiempo Que va a ser en toda España Este es el problema de las 17 Españas Como esto funciona Como esto van a ver que funciona El resto de políticos De los restos de regiones Van a decir ¿Cómo que Castilla y León lo hace? Y yo no Si hay que echar una mano Hombre, vamos a ver También que sepa el ciudadano Que el depósito lleno Al final de un vehículo Con 50 litros Con 50 litros de gasoil Más o menos La diferencia van a ser De 2,4 euros El otro día hablaba yo Lo que pasa es que un transportista Echa muchísimos litros Cada vez que va a la gasolinera Y va a la gasolinera Casi dos veces De todas maneras Tengo entendido Que tenían algún tipo de exenciones También Que no iba a ser tal cual Para ¿Es la devolución? Sí, sí Pero si yo entiendo Que el transportista Mi entendido por transportista También al taxista Y dice ¿Por qué me aplican a mí Un sobregasto Que va dirigido a la sanidad? Coño, que le apliquen a la sanidad Y me reduzcan a mí la gasolina Y además que el transportista Se va a poder escapar Quiero decir El transportista Que haga una ruta Mínimamente interregional Cuando no internacional Se va a escapar de todo esto Dispone de los vehículos Bueno, internacional Va a salir perdiendo Porque España Es uno de los países De la Unión Europea Donde la gasolina Está más barata Me parece que ha sido Esta semana En gasolineras de Roma Llegaba casi a los 2 euros El precio de la gasolina Sí, bueno Pero en Francia En Portugal Está rozando el 1,70 ¿Qué es lo de siempre? Que nos pongan a nosotros El sueldo de un romano O de un alemán Bueno, de un alemán Pero de un portugués Aún así el romano Está por encima Vamos, chicos Directamente con las opiniones De los espectadores A través de internet De Facebook Sí, sí, antes Alfonso de Salamanca Opinaba vía telefónica Ahora Daniel de Ponferrada Lo hace vía internet Dice Todo lo pagamos los mismos Solo saben que subir por X O por Y ¿A dónde van nuestros impuestos? Álvaro de Lerma También dice La austeridad Es necesaria Y la solución Vehículos híbridos Pero claro O es cara una cosa El vehículo U otra el combustible Nunca hay felicidad En la casa del pobre Y ahora todos Somos más pobres Y la vida más cara Entiendo los políticos Tienen que salvar la sanidad Pero yo creo Que la pagamos Por otra parte Y bien pagada ¿Qué os parece, Fede? La bien pagada Es la bien pagada Como la copla La bien pagada Hombre, está un poco La sensación de que es Repagar lo que ya pagas Lo que ya te quitan De tu nómina Creo que esa es un poco La sensación que tiene La gente en la calle Ya, pero los tiempos Han cambiado Es que los tiempos Han cambiado Ahora es época De vacas flacas Nos piden Es que creo Que estamos en crisis Sí, creo que estamos en crisis No sé por qué Cuesta tanto entender Que hay que hacer un esfuerzo ¿De dónde van a sacar Si no hay para Tanto como no están? Seguro que hay de otros sitios Donde sacar Pero bueno Es condición humana Pero nunca gusta Nunca gusta De dónde Que sea Nunca lo van a tener Que pagar los mismos Los ciudadanos Somos los que pagamos todo Bueno, que nadie se lo tome a mal Podría llegar una comunidad Y no voy a decir esta Y poder decir Pues me voy a cargar Todos los festivales de cine O todas las orquestas A veces que tampoco sería bien No, digo Que de algún sitio Lo que está claro Es que de algún sitio Yo creo que en este caso Hay que quitar Y el ciudadano Desgraciadamente poner Aunque nos duela En este caso Se impone un impuesto Insistimos Que ya existe En la mayoría De las comunidades No es de nueva creación Si van a venir más Que no se preocupen Que van a venir más Lo mejor es coger la bici Lo mejor es coger la bicicleta La bicicleta Mucho más sano además Seguro que tú lo querías Cuando ponga la bicicleta Mucha gente Se pondrá un impuesto A la bicicleta Si esto es así Está inventado Yo lo que sí que tengo claro Es que igual que al ciudadano Se le va a exigir No apretarse el cinturón Sino que ya que el cinturón Le vaya partiendo Lo que es la espina dorsal El político también Va a tener que tener Una altura Y demostrar Estar a la altura De todo esto Quiero decir El ciudadano Es evidente Que le va a exigir Mucho más El decir Vale Yo he pagado Toda esta broma Ahora enséñame Que las cosas van mejor Lo vas a ver en la calle Hay que dar tiempo al tiempo También Esto no sucede en meses No, lo de la calle Ya lo vemos Vamos a intentar ser algo positivos Que yo ahora estoy oyendo En demasía Que la culpa de En gran medida Al margen de las causas estructurales De la crisis per se También la tienen los medios Audiovisuales Prensa escrita Que diariamente Estamos insistiendo En que vivimos En una gran crisis Nos lo han metido O nos lo hemos metido Tanto en la cabeza Que ahora ya da igual Y de tanto llamarlo Parece que es más grande Tienen razón Parece que quitemos El céntimo sanitario Oye fíjate Un buen amigo común Javier Ares Que además aprovechamos Para saludar desde aquí Que el año pasado Contábamos con él Como colaborador Insistía también En que gastáramos En el buen sentido Que se moviera Que se moviera el dinero Que no se malgastara Pero que bueno Que hubiera Que fluyera Porque él sí que denotaba Es austera esta comunidad Sí Bueno En el espíritu Del castellano leones Me refiero Que somos austeros Bueno Lo que no somos austeros Es para daros de comer Y los miércoles Fede, María, Luis Vais a poder probar Amigos míos Y degustar La ropa vieja El plato Que nos ha hecho Nuestro querido Jesús Sanabi Mientras Mis amigos Se disponen a degustar Este platito Una exquisitez De crisis Veamos Que harían ustedes Con ropa nueva Elegante Sobria Y con una misión en la vida Arreglar su municipio Nuestra comunidad Nuestro país O el mundo Que haría usted Amigo castellano y leones Si fuera presidente Arreglar el mundo Mejor de lo que está Lo primero Arreglar lo mejor De lo que está Porque es una vergüenza Como está todo Ni mal ni menos Si yo fuera presidente Lo primero que haría Es tratar de quitar el paro Oye Bajar los precios Más Creo que están Porque así no se puede Así no se puede Muchos cargos Que están ahí chupando Mucho dinero A lo tonto No es igual Es igual Hay mucha gente Que está Pero embuchándose Mucha pasta En el bolso Y ni diciendo nada Si yo fuera presidente No haría ningún recorte Que eso está muy feo Si yo fuera presidente Haría porque mandara Un poco más la mujer Aunque va habiendo igualdad Iría mejor el mundo No España Sino el mundo entero Que pinza Que pinza Tiene todo Mira os lo voy a poner Un poco de pan Así como si fuera Un canapecito Como si fuera Un canapecito Vamos a ver ¿Quién va a ser El primer valiente? Yo José que tú Yo no os probaré Ah no Es verdad Yo ya lo probaré Eso digo yo Tendrás Ir cogiendo Yo voy poniendo Y vosotros lo vais cogiendo Yo os lo paso Yo creo que María María debería ser La que probara Esta ropa vieja Como veis No hemos puesto garbanzos En la ropa vieja Lo he puesto después Simplemente para decorar Un poquito Nada más No me gustan los garbanzos Les pondríamos aparte ¿Vale? Venga a ver Quien más se quiere Quiere probarla Yo Venga venga Pues ahí tienes Quemará un poquito Quemará un poquito Yo lo he probado antes Y te diré que está riquísimo El problema que soy De faringe sensible Y entonces me ha acribillado La faringe Pero está Venga venga Está calentito Ahora lo queremos He todo el rato protestado Voy a esperar que sofrí un poco Nos dice Cristina Que le dejemos un poco a ella No sé Claro, claro Ya está No sé si va a ser 20-25 minutos Nada más Eso es un frito Con la cebolla El ajo El pimentón La guindilla El brandy Exacto Y luego un poquito de tomate Y luego todo lo resto Y todo lo que nos haya quedado del cocido Todo lo aprovechamos Todo El garbanzo yo en este caso Verás que le he puesto después Un poquito después Sí ¿Vale? Es verdad Lo hemos colocado casi de adorno Yo creo que os gusta ¿Eh? ¿Qué tal está? Está muy bueno Buenísimo Pero Yo creo que no debemos dejar Bueno Ha sido un placer Creo que lo voy haciendo mejor Mejor Lo voy haciendo mejor Pero hombre No podemos dejar El mejor bailador sin castañuelas Así que Hay que llevárselo a Cristina Para que lo pruebe Por favor A ver que no me cruce Ay no te preocupes Vamos me has traído este platito Y yo ya Claro hombre El mejor bailador sin castañuelas Todo tuyo Ay que bueno El caso es que yo he estado En un municipio de Ávila Aquí ven unas llaves Que en realidad Lo que guardan Y lo que abren Es algo muy importante No solo para este municipio abulense Sino bueno Para todos Los vecinos De Fuentes de Año Ávila Tienen sin vivir Nos han quitado La tranquilidad La verdad es que tengo miedo No hay nadie por las calles Descubrimos el motivo De su preocupación En unos minutos En En unos minutos Vamos a descubrir Que abren Estas llaves Que abren Aproximadamente En unos minutos En un ratito En un ratito Estén pendientes Gracias Blanca Hoy no te has ganado la gloria También nuestro siguiente invitado Es un poco ladronzuelo Aunque en este caso de hoy He de reconocer Que a mí Me robó Un pedacito De mi corazón Hace ya unos años Él es Miguel Herrero Y su Teleclub Ay como huele a cebolla Es que huele riquísimo Es que de verdad está Rico, rico, rico Qué rico cocina Jesús Sanabria Es que Jesús Sanabria Qué gran cocinero es ¿Verdad? Por eso está con nosotros Pues aquí estoy yo Ay, Miguel Herrero De nuevo con el Teleclub No podía faltar Bueno, voy a empezar Hablándote de algo Que pasó ayer Que los espectadores Verían en los informativos Y es que la Academia de Televisión Reunió a los más grandes De la historia Para presentar un documental Que son los tesoros vivos De la televisión Que recoge las declaraciones Pues de los personajes Los presentadores Directores, realizadores Más importantes de televisión Estaba Chicho Ibañez Herrador Que saludaba a la princesa Leticia Y al príncipe Felipe Que acudieron a este acto A este documental Donde por cierto Cristina me alegró muchísimo Ver detrás de los príncipes En la Academia A muchos de los invitados Que hemos tenido A lo largo de este tiempo En esta sección Con diferentes nombres Ahí estaban Guillermo Summers Joaquín Arozamena Ramón Sánchez Ocaña Miguel de los Santos Pepe Carabias Entre muchos otros Nivel Serrero y demás Así que un verdadero placer Que antes de esos tesoros vivos De la Academia Ya nosotros tuvimos A esos tesoros En esta sección Desde luego Mayra Gómez No estaba Mayra no estaba Porque estaba luchando Contra un cáncer de garganta Del que va a salir De nuevo Te mandamos Mayra Un fortísimo brazo Yo ya lo he hecho Ya se lo he mandado Me dice que está luchando Y va a conseguirlo Y que ojalá Seguro con la ayuda de todos Super este nuevo H Y ahora vamos a hablar De momentos televisivos Que los espectadores De Castilla y León Recordarán O tal vez no vieron Y aquí estoy yo Para devolvérselo Empezamos con el presentador Cristian Galvez Presentador de Tus y que vales Y pasa palabra Y no sé cómo te lo imaginas En sus comienzos Cómo empezó en televisión No sé por qué Es como un niñín Es como un niñín No parece que hayan pasado Más de 15 años Desde su primera aparición En televisión En médico de familia Donde hacía un personaje Episódico Luego él presentó programas Como Desesperado Club Social En Antena 3 Para las mañanas De los sábados y domingos Un programa juvenil Pero las imágenes Que yo te traigo De Cristian Galvez Es de su etapa De reportero Incluso hemos compartido Alguna gala de premios Como los Goya del 2007 Estábamos ahí los dos Espacios periodísticos Efectivamente Entrevistando a los famosos Así que vamos a ver Ese momento En el que Cristian Galvez Tuvo que Tuvo que intentar conquistar De alguna manera A Penélope Cruz Y no te creas Que haciéndole preguntas No, no, no Metiéndose a un lago Helado 5 grados bajo cero ¿Quieres verlo? Sí, por favor Lo vemos ¿Qué tal caballero? ¿Cómo está? Bueno, lo prometo Lo prometido Desde Euda Penélope Voy a tirar Al lago por ti Me lo sujetas Un momentito Me va a poner enfermo Nos vemos El globo de oro No, no, no Caiga quien caiga Está contigo Dame un besazo No me lo puedo Creer que te vayas a tirar Mientras yo me tiro Y tú me despides El reportaje ¿Vale? Pero eso es hielo No quiero que se tire al agua Vuestro compañero Pero parece que Nuestro compañero Está totalmente loco Y se ha tirado al agua Y hay que sacarle ya Porque va a coger una pulmonía Ya, ya, ya ¡Qué frío, Penélope! Por favor Que vas a coger Ay, sí De todo Gracias, Penélope Mucha suerte Nos vemos Venga, gracias, eh Esto se merece un momento Chao Oye, pero Penélope En ese momento Era ya la estrella mediática Era la estrella Sí, sí, sí Todavía no había recibido El Oscar Qué fuerte, ¿no? Un Oscar Qué fuerte Es que es como Como algo imponente, ¿no? Yo voy a decir impotente Pero no No, no A tanto no llega Creo que es la décima ocasión Que pasea por la alfombra roja Nuestra querida Penélope Bueno, todo un verdadero orgullo Y ahí veíamos A Cristian Galvez Como reportero De Cae a quien caiga En una etapa posterior A la del Gran Guayom Y en esta etapa Lo presentaba Manel Fuentes Luego hubo otras dos etapas De Cae a quien caiga Incluso una presentada Solo por mujeres Ya que siempre Eran hombres los reporteros Hay que decir Que Cristian estudió Magisterio Eso me suena Eso me suena Creo que hemos hecho Algo parecido Y ha recibido Alguna antena de oro Ha recibido muchísimos premios Y le tenemos ahora Que yo creo Que lo mejor Que se le puede decir A Cristian Galvez Es que tú Sí que vales Por cierto Muy graciosa Merche Que la pobre Está encorsetada Siempre diciendo lo mismo Es que tiene una voz Muy bonita Pero no lo entendió Ella siempre dice lo mismo A los concursantes Y ahora vamos a un momento Televisivo de nuestra infancia En 1984 Los domingos En la sobremesa Los niños veíamos La vuelta al mundo De Willy Fogg Aquella serie Basada en la obra De Julio Verne Que recogía Los personajes Que daban La vuelta al mundo Por una apuesta Y les convertían En animales Porque Willy Fogg Era un león Bueno Un león Que por cierto Por cierto No me digas más Que has traído el día Tenemos aquí Mira este diseño Que han hecho Nuevo para conmemorar Los 25 años Cuando cumplió 25 años Oye las etiquetas Las tenías que quitar Que no mujer Que no Porque es parte Parte del Del recuerdo televisivo O Rigodón Pues que le acompañaba Siempre en el viaje Que te parece Rigodón Eso sí Cuando han hecho Los nuevos diseños Para celebrar estos 25 años de serie Ahora ya han pasado más años A Tico le han hecho Más grande Que te parece Mira que ratoncito Más grande Casi se les come Eso es Bueno el año pasado Tuvimos aquí a Claudio Rodríguez Que era la voz De Willy Fogg Y que es de un pueblo De Zamora Bueno pues Esta serie Es española Es una coproducción Española Con la Nippon Animation Una productora japonesa Que hizo que esa serie Que es nuestra Se emitiera prácticamente En todo el mundo Y los niños de todo el mundo Conocieran la serie Por eso El tema principal Cantado por Mocedades Ha sido versionado Para muchos En muchos otros idiomas ¿Qué te parece Si vemos Por ejemplo Cómo sonaba esa sintonía Ay pues si lo recordamos En inglés Francés Bueno en todos los idiomas posibles Les vemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Para entonces que era Canal Plus Nosotros estamos acostumbrados a que Televisión Española ofrecía unas películas Canal Plus Pero de los guiñoles estos que se ríen de nosotros Bueno, Canal Plus empezó efectivamente en Francia El original Canal Plus Francia que llegó a España en septiembre del 90 Televisión Española nos tenía acostumbrados a películas un poco clásicas Pocos festejos taurinos, algunos partidos de fútbol Sin embargo en Canal Plus estaba todo eso Eso sí, pagando un dinerito y poniendo un aparatejo encima de la televisión Que tenía incluso una llave Una llave, que fallaba bien de... Fallaba, fallaba Muchos espectadores recordarán que los viernes por la noche empezaron a poner películas porno Películas eróticas, bastante contenido erótico de alto voltaje Se ríen por ahí porque los espectadores saben que había rayitas Las rayitas no posibilitaban ver las películas Era el sistema codificado Y los espectadores cerraban mucho los ojos para intentar ver las imágenes Y oye, algo se veía Mira, mira, de hecho yo estoy viendo a la gente por ahí Sí, bueno, pues vamos a ver la canción con la que se presentó Canal Plus en España Llena de personajes populares En el videoclip aparecen muchos de los personajes populares de ese 1990 ¿Te parece que escuchemos la canción? Deseándome a ello Pues recordemos los inicios de Canal Plus ¡Qué bestias! ¿Has visto en la tele el nuevo canal? ¿El nuevo canal? ¡Sí! ¡El nuevo canal! ¡Plú! Te ponen las películas más importantes Y no las interrumpe La publicidad La ves de arriba abajo La ves divinamente Y son cine de ahora Son de actualidad Son de actualidad ¡Sí! Son de actualidad Si no las ves de noche Las puedes ver de día Las ponen varias veces en distintos días Eso sí que es cine Sin amor o yo A eso se le llama multidifusión Más tu canal Es un grupo O si no el personal En alto ¡Sí! ¡Clú! 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 Esta tele es tuya Esta tele es mía Solo por 20 duros al día ¿Dónde está? La llave mataría Y le dirige Para ver el canal ¡Clú! ¡Qué amor! ¡Qué amor! ¡Qué amor! Bueno La guitarrita de Manolo Sanlúcar Que compuso Esa música reconocible De Canal Plus Que escuchábamos al final No la otra Llena de famosos Donde hemos visto Ana Obregón José Coronado Pastora Vega Las Virtudes Matías Praspadre Y un sinfín Había toreros deportistas Es mucho más larga Dura tres minutos Y así se presentó Canal Plus Que tenía una parte De programación abierta Que la gente recordará El día después Lo más plus Y incluso series Como ALF Y dibujos como El Inspector Gadget Así que Un recuerdo A esos comienzos De Canal Plus En 1990 Y ahora Vamos a recordar A la más grande ¿Quién es la más grande Cristina? ¿Quién es la más grande? A ver La artista más importante De toda la historia Por mucho que Otras hayan querido La más grande No sé Rocío Jurado Rocío Jurado Aquí la tenemos en portada 10 minutos Guapísima En 1976 Bueno pues Rocío Jurado Sí es la más grande Incluso en Nueva York Fue escogida La voz femenina Más importante Del siglo XX En Nueva York Eso Tiene su Su significado Y es que Una trayectoria cargada De éxitos Canciones potentes Algunas incluso Yo creo que Bastante Activista Femenina Sobre todo cuando Una mujer arriesgada Y que rompió moldes Aunque solamente fuera estéticamente Que no fueron solo estéticamente Pero fue una mujer Lanzada A un hombre Es un gran necio Un estúpido Engreído Egoísta Caprichoso Un payaso Vanidoso Uy como te sabes la letra Me la sé porque me gusta Me gusta Rocío Jurado Y especialmente esta actuación Que vamos a ver a continuación Cristina Porque la de Chipiona En 1980 Arrasó con un disco Y en concreto Con una canción En la que le cantaba A una silla Pero a una silla Vacía Hace unos días La cantasteis por aquí En el programa ¿Sí? Señora Ah señora Pues esta canción La recuerdan todavía Los espectadores Que la escucharon En el Madison Square Garden En Estados Unidos Cuando ella Le hablaba A la mujer A la verdadera mujer Ella como amante Del hombre Al que había conquistado Así que ¿Te parecería bien Recordar este momentazo De Rocío? Sería un placer Sería un placer Como siempre Recordar A la más grande La oímos Hoy Rocío Jurado Nos va a presentar Los temas De su nuevo álbum Titulado Señora Ahora es tarde Ahora es tarde Ahora nadie puede apartarlo De mí 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 ¡Vaya interpretación! Es maravillosa. Ya no solo el prodigio de voz que tenía, sino esa interpretación sobre un escenario fantástico. Efectivamente, la interpretación era muy importante, sus actuaciones que fueron muy habituales en televisión y sus giras que también pasaban por Castilla y León y que tienen muchos fans, evidentemente, por nuestra tierra, por Castilla. Y así que un recuerdo hasta a esta grandísima cantante que, por cierto, hizo muchas cosas en televisión. Por ejemplo, un especial que se llamaba Rocío y los detonadores, que era de ciencia ficción. La secuestraban y todo el mundo estaba detrás de ella. Tenía unos números visuales muy, muy característicos. Y también en Pasaporte a Dublín, porque ella actuó para ir a Eurovisión en el año 70-71 y se enfrentaba, por ejemplo, a Nino Bravo o a Elena Bianco, de los mismos, que la tuvisteis hace poquito. Es una pequeña pregunta, pero estamos fuera de tiempo. Sí, dime. Miguel, Pastora Soler... Pastora Soler, que va a Eurovisión. Y esa elección para Eurovisión, ya que tocas Eurovisión. Pues muy bien. Yo no era la canción que me gustaba más de las tres que estaban propuestas, pero yo creo que lo va a hacer estupendo y además Pastora Soler es una gran artista. Y ahora recordamos, terminamos la sección hablando del Club Disney, el programa infantil que empezó también en el año 90 en Televisión Española y presentado por un vallisoletano. Eran tres chicos, Luis Mito Recella, Susana Espelleta y un chico de Castilla y León, de Valladol y Juan José Pardo. Así que recordamos algunos de los momentos y de las series que se incluían dentro para tu aventura, Chipichop, el Club Disney. ¿Tú qué harías si te encontraras una hoguera mal apagada en el bosque? Pues intentaría apagarla y si no puedo llamaría al forestal. Muy bien. Y si tú vas por el campo y de repente a lo lejos ves una montaña de humo, ¿qué es lo que haces? Llamaría a alguien y le pediría ayuda. Muy bien. Pues seguro que a nuestros amigos los patos también se les ha ocurrido un montón de buenas ideas. ¡Vamos con Pato Aventuras! ¡Bien! Y que como sigamos así, muchos animalitos del bosque se van a quedar sin casa donde vivir. Y que hay que echarles una mano. El TP de Oro Mejor Programa Infantil 1992 es para Club Disney. Y gracias a ustedes por su apoyo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, gracias a ellos. Oye, no es por nada, pero mi primo es un dandy. Es que es tu primo, Cristina. Juan José Pardo, el chico que agradecía el premio TP, uno de los nueve premios TP que recibe el programa. Es tu primo. Pues no, por favor, primo, ven. Ya te llamamos. Y bueno, hay que traerle porque además es un currante, está todos los días en la 2 presentando el programa Para Todos, la 2. Y que los viernes, por cierto, tienen una sección dedicada a la historia de la tele, los viernes, donde recuerdan los momentos así importantes. Hay que decir que en este programa, la primera temporada lo presentaba este chico con Luis Mi Torrecillas, que la gente de Castilla y León que recibía antes TeleMadrid recordará como el chico del tiempo de Madrid directo. Y luego fueron pasando muchos otros presentadores, incluso luego se han hecho muy populares, como la actriz Elena Ballesteros, que también pasó por el Club Disney. Y que hay que decir que en Estados Unidos, algunos de los presentadores de este programa fueron Justin Timberlake, Britney Spears y Cristina Aguilera. Aguilera. Casi nada. O sea que una cantera de profesionales de este programa. Y esperamos a Juan José Pardo aquí, eh, castellano, triunfando por el mundo. Claro que le esperamos, como a ti te espero cada semana. Muchísimas gracias Cristina. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene con Miguel Herrero y su Teleclub. Nuestro querido Miguel nos enseña a los, nos enseña los pinitos de las actuales estrellas de la televisión, sus inicios titubeantes y cómo se van forjando. Nadie nace enseñado o como dice el refrán, también los enanos empezaron pequeños. Bueno, esto es verdad para casi todo el mundo porque lo que es en nuestra peluquería, nuestros opinadores vienen muy entrenados de casa. ¿Me tienes que ver? No, no puedo discutir. Ahí, para que te vea bien. Hoy estamos de estreno mundial. Sí, hay que decirlo, estoy encantada porque hoy, eh, no sus primeros minutos televisivos, esos no, pero en esta peluquería se estrena y estamos encantados de que nuestra querida Cayetana Barte esté con nosotros. Un aplauso para ella. Guapísima ella. Bueno, eh, Magda, buenas tardes. Hola Cristina, una veterana, una veterana que, que bueno, sirve para todo porque Magda, igual vale para un rota, que para un descosido, pero viene de rojo ella. Pues que hoy voy a ver a loquillo, hija. Me tiene rojo pasión. Bueno, Cayetana. Dime, Cris. Que aquí nos encontramos, vamos a comentar. Vais a comentar las noticias que, como siempre, Ana introduce. ¿Hoy la portada? Hoy la portada, hemos elegido la portada de la revista Hola, en la que vemos a una Isabel Preisler. Entre la angustia y la esperanza, está viviendo uno de los peores momentos de su vida, tras la operación de urgencia de su marido Miguel Boyer. Y siempre acompañada y su gran apoyo, sus hijas, Tamara Falcó y Ana Boyer. También vemos en esta portada, en exclusiva, a Nicolás Vallejo Najera, que anuncia que definitivamente se separa de su mujer, Paulina Rubio. Al parecer, ambos están de acuerdo, pero ha sido él el que ha dado ese empujón para llegar al punto de la separación final. Bueno, pues si te parece, Magda, vamos a dejar a Cayetana que rompa este miércoles a la peluquería y que dé su opinión. Primero, si te parece, de Isabel y después comentamos la separación de Colacio. Isabel, abatida. Pobrecita. Está abatida. Pobrecita, sí, sí. Nos reímos. Claro, es normal. Pero, ¿crees que está llevando bien la enfermedad? Lo lleva lo mejor que puede, porque claro, ponte tú en su lugar. No, no quiero, no quiero. Claro, claro. Que pase de mí esta cáliz. Es que, pobrecilla. Y luego encima las cámaras, todo el día detrás de ellos. Están los pobres. Lo que lo está llevando de la mejor manera. Sí, sí, sí. Es más grande. Hombre, yo creo que ha sido un poco repentino. Fue de repente. Además, no había recuperado fuerzas casi lo de su hermana. Menos mal que tuvo la alegría de su nieta y de una operación así de repente y de urgencia y que todavía no había salido de la UCI. Oye, ¿sabéis si ha dado alguna rueda de prensa a un comunicado? Nada, porque de momento sigue estable, sigue en la UCI y no ha salido de cuidados intensivos. Entonces, no han dado más comunicados a la prensa ni nada. Bueno, pues lo único que podemos desear, yo creo que nos unimos todos en ello, es la pronta recuperación de su marido Miguel Boller. Tiene a sus dos hijas como gran apoyo, además se las ve en todo momento y bueno, yo creo que está respaldada. Sí, he estado unidos. Pero bueno, no tiene que pasar. Es importante. Claro, claro, claro. En los tiempos malos hay que... Y nos vamos con el notición. Y nos vamos con esa separación que yo creo que era algo... Algo esperado un poco. A ver, no sé qué es. Conocido. Por eso dije yo, conocido. Es que es más feo. Es feo, no te gusta. Es feo. A mí me recuerda a Chelo, la de... Sálvame a Chelo. García Cortés. García Cortés. Es igual que Chelo. ¿Sí? Bueno, un poquito más alto. No sé cómo será, pero es que no hay por dónde cogerle. O sea, que es que crees que el problema... Me parece que es una cosa fea. Hay un desencuentro de atractivos, ¿no? Entre ella. Horrible, horrible, horrible. Es que es muy noviero también. También. O sea, ¿sabéis por qué...? En la entrevista comenta al contrario. Pone a Paulina como que no sabe llevar una vida normal o tal. O sea, yo me lo he leído. Es que son vidas, yo creo que totalmente diferentes, claro. Porque Paulina es en plan súper estrella, súper pop, tal, no sé qué. Y él, ¿el qué? ¿El qué? A él también le gusta la fiesta. ¿Él a qué dedica el tiempo libre? A cuidar a su hija y a su estrés. ¿Y quién es él? Ahora cantaría yo como perales. Mira, a mí que diga el que lo ha intentado todo y ella no, ya me parece que es quedar mal. Hay que escuchar a las cosas. Y que luego diga que es el amor de su vida cuando te está poniendo... No. Las cosas no son así. No la puedes poner una becal y una de arena. Ella no la ha intentado, yo sí. Pero ella es el amor de mi vida. Mira, Cristina, me parece que queda fatal en la revista. Que no, que es feo y punto. No está. Pues la galleta no la resuelve porque es feo. Y cuando es feo, pues el matrimonio está abocado al fracaso más absoluto. Y ella sale espectacular. Claro, no la has visto en las fotos, pues sale en su bikini en las playas de Acabunco. Que ahí ya un poco restregando puede ser... No. Yo creo que no. Ella sale luciendo su tipazo como la chica dorada que es. No, algo bueno para colate, Ana, por favor. Debe ser simpático. Bueno, pues yo creo que esto es una cosa de dos y ellos dos sabrán bien lo que ha pasado entre ellos. Y sus cosas tendrán. ¡Ay! Yo tan diplomática como siempre. ¡Qué diplomática! Ana no quiere echar ni para uno ni para otro. Claro, estas cosas... Bueno, vamos a hablar de más noticias, Ana. Vale, pues vamos con la primera peluquería. Se las dio de informal primero y después se paboneó de que sabía lo que habíamos hecho. ¿Qué se puede esperar de una chica que es de Valladolid pero ganó el concurso de Miss Valencia? Patricia Conde es, pese a su apariencia, una pura contradicción. La boda de Patricia Conde es tema de conversación en Roa, Burgos. Bueno, Patricia Conde tiene fama de que es bastante celosa. Pero he visto que se ha echado un novio que no me extraña porque es que está muy bien. Pero vamos, en general no con este novio. La gente que la ha tratado más de cerca. Tengo una persona que conozco que la ha tratado así más y de que es bastante, que es un poco tontilla. Es que es así. Sí, bastante celosa. Es que era más joven el novio que tenía antes, el Dani Martín. Ah, sí. Es que está muy bueno ese. No me gusta, me gustaba más cuando estaba con el tenista o con el otro, con el cantante. A mí este no me gusta para ella. A mí sí. A mí no. Bueno, a mí cualquiera me gustaría para ella. Es que a mí ella me cae fatal. Ah, te caes fatal. Pues vaya panorama, ¿no? Fatal. Pues a mí me parece una chica muy maquilla. No me ha gustado nunca ningún programa de los que ha trabajado y me parece... A mí me parece muy maquilla. Lo que pasa es que va de culo en culo. Yo creo que va buscando siempre algo mejor, como que no se asienta. Y con este igual se casa, pero no. Para mí no me gusta, me gusta. Yo creo que se lo tiene. La veía más enamorada del tenista. Yo creo que lo tiene muy subido, sabe. Que es muy guapa, que tiene muy buen tipo. Entonces, no sé, no me gusta. Creo que es prepotente. Y en los programas que ha hecho, me ha parecido prepotente. Un poco prepotente siempre ha sido. Entonces a mí la gente prepotente, no. A mí me gustaba más cuando estaba con el Dani Martín. Me parecía mejor pareja para ella. A ver, todo vuestro, Cayetana, Magda, Ana. Me parece bien porque ya era hora de que se casara, ¿no? Porque tiene su edad. Bueno, la chica lo ha intentado, pero eso de que tiene su edad, estuvo con Dani Martín, que también se casa este verano. Y bueno, no sé cuál de los dos se casará antes. O Dani... O sea, que están ahí... Están los dos ahí rondando. El verano. Y bueno... ¿Y con quién se casa? Con Sergio, un empresario mallorquín. ¡Ah, qué lista! ¡Qué lista! ¿Esto qué significa? Monis, monis. ¿Eso se casan en Mallorca, no? En Mallorca se casan. Que es de Posibles. Es de Posibles. Se veía venir. Sí. Y esto es... No, porque ya... Yo creo que no, porque para mí... ¿Tú te casarías con... No, yo no me casaría. Por eso, además Patricia tiene... Está bien, muy bien montada, ¿eh? Ha sabido sacarse ella solita, ha triunfado en la tele. Y de por hecho tiene también un buen momento ahora. Vuelve a la televisión y con un programa. Pero en Roa no estaban muy de acuerdo con esta relación. O sea, que no creo que se case y le gustará. Anda dice que no, que... No, que digo que en Roa, en la peluquería, que opinaban que no... Que no les gustaba esta relación. Que hacía mejor pareja con Dani Martín. Con la cantante. Sí, sí, es muy viva de origen también. Mira, yo voy a romper una lanza por esta chica. Un besazo, Patricia. Me parece que es una mujer con la cabeza muy bien amueblada. Que se ha enamorado, que le ha llegado el momento. Y que los demás, bueno, pues que habrá pasado buenas relaciones. Pero bueno, además es de nuestra tierra. Así que un besazo enorme y que sea muy, pero que muy feliz. Aunque ahora pasa mucho tiempo. ¿Más noticias ahora tenemos? Sí, seguimos. Porque en esta peluquería somos mucho de sagas familiares. Y si ayer pasó por aquí la madre, hoy queremos darle un repasito a la hija. Nos estamos temiendo que a Lolita le ha salido la chica mayor un poco floja. Sin el tesón y el arte gitano. ¿Qué caracteriza a los flores? Pues se ha tenido que tomar una temporada sabática. Y apenas había empezado a trabajar. Pues a mí me parece una chica bastante interesante y bastante inteligente. No creo que el apellido de su madre o de su padre la haya ayudado en ello. Me imagino que esa chica con el tiempo que habrá desenvolviéndosela. Y espero que tenga suerte, claro. Es muy jovencita. Hasta que no veamos cómo va actuando. No sabemos si llegará a tener tanta fama como la abuela y como la madre y tal. Pero en fin, la deseamos que tenga suerte. Fue muy mona. No, maja. Yo la primera vez que la vi que fue en la serie del internado, a mí me gustó mucho. A mí también me gustó. Porque darte cuenta que es muy jovencita todavía. Sí. Así que no sé. Espero que las próximas veces que la veamos que vaya superándose. Y puede ser que llegue, a mi parecer. A mí también me gustó. Me gustó cómo trabajó. Entonces supongo yo que si ella siga estudiando y preparándose y demás. Puede que... Puede llegar. Sí. Y no tiene que ver nada. Porque además se llama Elena Furiasi. O sea que no tiene que ver nada de momento. No ha aprovechado. Ni con nada de nada. Así que... No ha aprovechado el apellido. Exactamente. Muchos se apoyan en él para poder triunfar y no... La deseo lo mejor. Bien. Sí. Es maja. Bueno, Elena. Hay que hacer llamamientos de lo que sea. Y hablamos de Elena Furiasi y que la pasa, pobrecita mía, pues... Pues que dicen que no ha empezado a trabajar, pero empezó a trabajar muy de repente. Y mucho. Suspendió la obra de teatro aquí en Valladolid justamente. Pero bueno, siempre nos toca a nosotros algo. Siempre nos toca. Sí, el agotamiento dice que la superó un poco, pero que ya está recuperándose y bien. Bueno, como te pasa a ti a veces, que trabajas tanto en la edad que te entran... Es que mucho o poco, hija, y cuando te viene, te viene. Y hay que cogerlo. Según está el trabajo, venga lo que venga, hay que cogerlo, ¿verdad? Esta mujer que tenía unas vacaciones, dijo, hala, pues ahora... Uy, qué mala estoy. Y además también está feliz, ¿no? Con su amor, que también está... No, yo... Es que ya... Esta niña es jovencita, ¿no? Claro. Claro, mi edad. Esto tiene tu edad, claro. No lo sé. Por ahí, por ahí, andará. A punto de casarte, Cayetano, ya, ¿no? Bueno, si encontramos marido, pues a lo mejor puede que algún día me case. Claro. ¿Quieres hacer un llamamiento? ¿Qué pides para tu futuro, futurible? Uy, ¿qué tendría que tener? Pues educación, saber estar, esas cositas. Yo iba a decir, ¿dos metros quince de ahí? Sí, por lo menos. No, no, no. No hace falta que sea. ¿Tú cuánto mires, Cayetano? Un ochenta. Bueno, pues hombre. Pues dos quince. Ya, no, menos. Sí, la verdad es que me gustaría poder ponerme tacones, ¿eh? Eso es importante. Claro, tiene un padre y unos hermanos que son tan bajitos. Que no hiciera de bajito, ¿no? Nada, nada. Eso no te gustaría. Ya veros, no quiero. Bueno, este ha sido tu estreno, te has enterado ya un poquito de la dinámica. Sí, muy bien. Estás bien, a gusto, te has sentido fenomenal. ¿Volverías? Volvería. Volverá. Me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado. Nada. Volveré. Tú ya no hagas más llamamientos. Ya nada, yo me retiré. Ella cuando la llegue, la llegó. ¿Tú quieres hacer una llamamiento? Yo no. ¿O te le sale? Yo no. Si quiero hacerlo, tengo más días. No vale. No vamos a quitar protagonismo. Muchas gracias. Bueno, miércoles, Ecuador de la semana. Puede ser este su momento para apostar en la porra del programa y forrarse. Verán cómo pasan lo que resta de semana tan ricamente. Rico y fácil. Así nos gusta hacerles las tardes a todos ustedes, telespectadores nuestros. Para ello, les acercamos las noticias más curiosas de Castilla y León a sus casas. A esto lo llamo trato personalizado. Igualito al que nos otorga cada miércoles, José Luis Gala, que nos trae hoy la tercera parte del tratamiento con acupuntura. Y más, muchísimo más, Juan Úbeda y sus consejos para que no nos den bono por liebre. Y Blanca Fraile con sus reportajes de aquí. En fin, ¿se puede pedir más? En Fuentes de Año, Ávila, les han quitado lo más importante. Uno no descansa tan tranquilo en casa. La acupuntura, un arte milenario que no duele y cura. Miércoles de Champions. En exclusiva en Castilla y León Televisión. Fútbol Club Barcelona, Bayern Leverkusen. Y nosotros, todos los días, seguimos con la cuñela. Juega con nosotros. Y ya sabes, el que acierta la porra, se forra. A continuación, en Fuentes de Año, Ávila, les han quitado lo más importante. Uno no descansa tan tranquilo en casa. Miércoles de Champions. En exclusiva en Castilla y León Televisión. Fútbol Club Barcelona, Bayern Leverkusen. Y nosotros, todos los días, seguimos con la cuñela. Juega con nosotros. Y ya sabes, el que acierta la porra, se forra. La acupuntura, un arte milenario que no duele y cura. A continuación... ¿Alguna vez han pensado quién ganaría una pelea entre el jabato y el capitán trueno? Bueno, pues algo así es lo que queremos enseñarles hoy en nuestra sección de salud. Una misma dolencia tratada mediante dos diferentes métodos. ¿Cuál dará el mejor resultado? José Luis Gala, Francisco Aranz. ¿Qué vamos a hacer hoy con acupuntura? Pues hoy vamos a tratar una lesión muy frecuente. Muy frecuente, muy dolorosa. Y que es muy larga en el tiempo. Vamos a tratar una tendinitis del tendón rotuliano. Bueno, cuanto más potente es el tendón, en este caso el rotuliano es muy potente, cuanto más potente es el tendón, más doloroso es y sobre todo más latoso y más lento de tratar. Aquí estoy oliendo a quemado. ¿Qué está haciendo Francisco? Lo vamos a afrontar de dos maneras diferentes, ¿no? Sí, pero vamos a hacer un tratamiento completo. Dos tipos de tratamientos diferentes de cómo afrontar esta lesión. Efectivamente, para saber que las articulaciones, todos los problemas articulares, se pueden tratar tanto con las técnicas tradicionales como con la técnica tradicional china. Y vamos a empezar con la técnica tradicional. Sí, vamos a ver. Después de hacer una serie de manipulaciones, vamos a hacer una sujeción del tendón rotuliano, de tal manera que lo que vamos a conseguir es que este tendón esté sujeto durante las 24 horas y abrir. ¿Dónde lo estamos colocando, José Luis, para hacerlo bien? Pues en el tendón, de tal manera que vamos a sujetar la rótula. Y lo que conseguimos con esto es, durante las 24 horas, tener una apertura del espacio intercelular subcutáneo y una irrigación permanente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, luego le vamos a sujetar parte de ligamento lateral interno y ligamento lateral externo. ¿Este material en qué consiste lo que le estamos colocando? Pues lo que le estamos poniendo es un kinesio tape, que es un material que nos permite abrir, lo que os decía antes, el espacio intercelular. Y es un material resistente al agua. El deportista o la persona que esté con la lesión se puede duchar, puede hacer una vida totalmente normal. Con lo cual, conseguimos una inmovilización de la zona afectada. Y con esto agilizamos el proceso de curación. Y evitamos que tenga una inmovilización de la rodilla a modo tubular, que sería mucho más aparatosa. Es la misma eficacia, pero con menos aparatos. ¿Durante cuánto tiempo tendría que tener puesto...? Pues eso se suele cambiar de cuatro a cinco días. De tal manera que, repito, va a conseguir que abramos ese espacio para que la irrigación sea buena y la recuperación sea más pronta. Francisco. Sí, bueno, esto es otra variedad de la medicina china. No es acupuntura, es musibustión. Entonces, para cualquier problema articular, donde hay un tendón que curse con dolor, con inflamación, con dolor... Y que conste que no estamos fumando, ¿eh? Que no se puede, que no se puede. Con estancamiento de sangre. Pues esto es artemisa, en un formato que se llama musa. Y entonces tiene un poder de penetración muy grande, es onda corta. Entonces se aplicaría sobre determinados puntos de acupuntura. ¿Le quema al paciente? Si entro en contacto, sí. Parece impuro, ¿eh? Sí, el formato es cura. Entonces, la técnica es aproximaciones, vas aproximándote, entonces, como es onda corta, pues tiene un gran poder de penetración de todos los tejidos. Luego también se mueve en la longitud de onda de los rayos infrarrojos, que es donde se mueve el organismo humano. Entonces esto, pues, hace que la sangre circule mejor, alivia el dolor, baja un poquito la inflamación. Entonces, es otra técnica. Es compatible con los vendajes, con la acupuntura, con todo, vamos. José Luis, ¿pero qué harías después para seguir con la curación de este muchacho? ¿Qué haría? Sí. ¿En su programa de tendinitis retuliana? Sí. O allí hay que hacer unos amasamientos, hay que hacer un masaje transversal de ese tendón y, bueno, una serie de... ¿Tú optas por combinar las dos técnicas? Sí, sí, sí. ¿Sería más eficaz? Sí, ¿sabes por qué? Siempre se ha dicho que hay que aplicar calor en todos los procesos inflamatorios, calor local. Pero el poder de penetración con lo que el material que está trabajando Paco es mucho mayor, incluso mayor que los infrarrojos. Y más natural. Sí, por supuesto, más natural. Y si a esto le ponemos unas agujas, el calor penetra directamente al punto donde queremos que llegue. Vamos, que José va a salir corriendo hoy de aquí. Seguro que sí. Durante, ¿cuánto tiempo estaríamos, Francisco, empleando esta técnica para llegar a la total recuperación? En una sesión normalmente no es suficiente. Hay que hacer varias sesiones. Entonces, bueno, pues normalmente lo combinas con las agujas. Si las agujas las tienes 20 minutos, pues esto puede que estés 10 minutos, puede que 15, depende un poco también. ¿También lo estás de acuerdo en combinar también las dos técnicas? Sí, sí, sí. La de José Luis y la de José Luis. También depende mucho de la persona. Cada persona es distinta, la constitución es distinta, el sexo es distinto y el tendón es distinto. No es lo mismo un tendón en una persona joven que un tendón en una persona ya anciana. Por lo tanto, no podemos centrarnos y enclavarnos en un periodo estándar. Cada persona es un mundo. Un esguince puede cursar en 3-4 días a una persona y en otra 21 días. Es decir, que lo ideal es combinar las dos técnicas. Lo ideal es personalizar los tratamientos, bien sean de este tipo como de otro. Personalizarlo porque cada persona es un mundo. Estudiando el caso de cada paciente y viendo cuáles son las técnicas que mejor le pueden... Efectivamente. Hay que personalizarlo. Bueno, bueno, bueno. Cómo me gusta a mí la salud. Cómo me gusta, cómo mejoramos. No le hemos puesto un micrófono aquí al enfermo. Claro, para que nos cuente si se sufre o no se sufre. Está aquí todo calladito. Está calladito, no se mueve, así que todo es fantástico. Muchas gracias, José Luis. A vosotros. Gracias, Paco. Bueno, pues a ver dónde está mi compañera Blanca. Que tenía que estar, ¿no está? Bueno, no sabe ella lo que es un paciente tóxico. Mejor ni se lo pregunto ni que me responda lo que está pensando porque, en fin. Quiero decir que un paquete de activos tóxicos, de los de la bolsa, de los que crearon esta maldita crisis más larga que un día sin pan, pues hoy Juan Úbeda nos va a explicar bien clarito qué es y cómo no repetirlo. Que estamos de ladrones hasta el mismísimo gorro. Sobre todo en un pueblo de Ávila. ¿Verdad, Blanca Freile? Ah, sí que está ahí. Mientras los señores ven unos anuncios, todo esto y mucho más. En Fuentes de Año, Ávila les han quitado lo más importante. No nos descansa tan tranquilo en casa. A continuación. Bueno, el popular y mediático Leopoldo Abadía, quien por cierto estará mañana en el programa. Ah, aviso. Definió esta crisis con el sobrenombre de Crisis Ninja. Vale, será ninja. Pero nosotros contamos con un yudoka de los números que viene dispuesto a ponerle al ninja la cara como un mapa. Menudo es Juan Úbeda. Llaves, casi me va a hacer una llave. No, 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 para otro momento. ¿Siente usted, señor Úbeda? Pero claro, es que como es un experto en economía y además es un experto yudoka, pues todo en uno es una bomba de relojería que intento, e intento controlar cada semana para ustedes. Muy bien. Bueno, señor Úbeda. ¿Qué tal? Bien, bien. Vamos a hablar de ninja, bolsa, tóxicos, bolsa, en fin, de todo. Sí, bueno, lo primero es que Leopoldo Abadía es una persona a la que yo admiro muchísimo porque yo vamos... Pues insisto, perdón, señor Úbeda, mañana le tendremos en el programa. Fenomenal, a ver si hay suerte y disfrutamos de su compañía porque, repito, es una persona que aclara mucho las cosas. Entonces, bueno, un poco la gente por internet y todo esto lo puede ver. Él tiene una famosa intervención que es la de la crisis ninja y él dice ninja, ¿sabes? Ah, dice ninja. Claro, ninja es en japonés, ninja. Y entonces él dice que, usted imagínese, voy rápido porque esto es verdad, imagínese usted una persona que es el que yo llamo ninja, que dice que de alguna manera es que el que no tiene ingresos, no incomes, no tiene job, trabajo, y no asset, es decir, no tiene propiedades. Dice, vamos, la típica persona a la que usted no le prestaría ni un dinero. Juan, como estás viendo una imagen de Leopoldo. Sí, señor. Entonces, bueno, en esta intervención que se ha hecho famosa, él te viene a demostrar cómo los bancos, con tal de prestar dinero, lo que hacen es que le prestan dinero a gente que es totalmente insolvente y entonces, claro, esos préstamos ya son... Ahora ya desde que hay deuda pública lo tienen mucho más. Ya, ya, pero que... Los bancos, digo. Bueno, lo que sí que digo es que los bancos no, todavía siguen haciendo cosas estas si les dejan, ¿no? Entonces, esos préstamos que tienen con gente luego se lo venden a un tercero que a su vez lo compra y claro, como hay mucha deuda que realmente no se va a cobrar, es cuando ya empieza a mezclarse la deuda buena con la mala. ¿Qué significa? Que empieza a meter lo que él llama porquería y además es lo mejor dicho, o sea, dentro de los activos de los bancos hay porquería. Pero esto fue el principio de los principios de los tiempos, no la subprime, toda esta historia. Ahí está, ahí está. Pero claro, él dice, si yo a ti te vendo porquería, tú no me la compras. Pero si te vendo esto, que es muy bonito, bueno, no sé si está bien puesto en inglés, puede que haya algún cambio. Mortgage back securities. Y dice, hombre, claro, eso ya te lo compro seguro. Y dice, bueno, hombre, también le puedes llamar MBS, ¿eh? Que esto, esto, esto viste mucho, MBS, por supuesto que lo compro. Es porquería, ya te lo compras, pero MBS... Pero realmente es que hay que tener en cuenta que en el tema financiero, y muy bien lo dice este señor, entras en una serie de idioteces, como por ejemplo, hay un banco que se llama, fijaros otro nombre, Fanny May. Yo no sé si es Fanny de Estefanía o Fanny con U de Alegre. Claro, porque divertido es con U, ¿verdad? Es con U, pero Fanny es de Estefanía. Entonces yo no sé si es Fanny May o Fanny con U. Y luego hay otro banco que se llama Freddy Mac. Bueno, y dice él, dice, te has dado cuenta que estos, dice, tienen nombre de dibujos animados, ¿no? Entonces, bueno, en esto, al final, muchas veces cuando tú vas al banco y te dicen, mira, esta inversión es muy buena, además tiene otra palabra famosa. Ya sabes que a mí nunca me gusta decir inglesajos, hoy voy a decirlos todos seguidos. Hoy todos, te veo muy... Dice, es que esta inversión tiene un rating, tiene un rating de triple A. Y claro, el rating es la calificación, el ratio que le han dado, pero claro, ¿quién le da esa calificación? Un tío que es... Una empresa privada. Una empresa privada que está muchas veces y que, ¿quién le paga a esa compañía? El banco al que luego le van a dar el rating. Luego te hablan de los estructurados, luego si nos da tiempo y si no, otro día hablaré. Muy malo. Esto, bueno, hablando en castellano también dicen, esta inversión es un producto estructurado. En vez de decirte, es una apuesta que tú estás haciendo como si vas al bingo, una apuesta. Y casualmente además estás apostando contra el que te compra la apuesta, con lo cual, es muy posible que este señor cuando quede en tres días, mueva cosas en el mercado para que tú casques la apuesta. Y encima él va y con los dos narices y un palo, te lo vende para que tú, a ver si ganas, cuando él está apostando lo contrario, o sea, es de locura. Bueno, 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 bueno. Otros te venden un clic, el clic, no los de Famovil. Y el swap. Ahí, ahí. Y entonces, claro, este señor que va a venir ahora... Muy buenas tardes. Vamos a ver. Muy buenas tardes, señor. Me he quedado un poquito... Vengo de barrendero, lógicamente. A mí me está encantando. Porque estos son las... De lo que he entendido yo, de lo que has dicho, he visto que puedes estar estudiando chino, pero lo que es inglés, mal. Mal, vamos mal. Las handerbreaker fries, las roof work and the breakers, el a-cover formar... Lo que viene a ser el inglés. Tú sabes, dices, a-con the morning, con el forno. Y eso, ¿eso qué es? Dices, los cojones en inglés. Pues lo mismo. Muy bien, muy bien. Pero vamos a ver, vamos a ver. O sea, estamos hablando que estos son las cosas de basura que... Mira, tú es lo que te comiste, sabes, para merendar. O sea, entonces, todo esto es lo que se cogen, los créditos basura, estos, ¿no? Se meten todos así dentro y dices, esto no lo compra nadie. Esto no lo compra nadie. Pero... Ahora ponle título ahí. Y a través, a través de las cositas estas que nos ha estado diciendo tú, llámalo... Sí. Yo le pongo el forno. Yo le pongo el forno. Esto le pongo el forno. El handerfoner. Esto, el making me. Y le pones así. Mira, mira, ahí, ahí, ahí. Y ahí, hombre, hombre, hombre. Me lo compro, me lo compro, me lo compro. Se pegan todos para... Pero escucha, que dentro no son nada más que mierda. Ya, ya lo sé. Hombre, puede que haya algo que no se amita. Dentro no hay nada más que mierda. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues lo que vamos a hacer es el... Yo, 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 yo. Ay, perdón. Esto no es un fraude. Sí, señora. ¿Ah, sí? Totalmente ilegal. Por la RAE. Sí. Por la RAE, ¿eh? Por su sitio. Sí, señor. Lo han entendido. Entonces, aquí la conclusión que hoy quiero daros a todos, que además él lo ha explicado muy bien también, es una conclusión de don Jaime Bordiu, que en paz descanse, murió este señor hace un año, es el suegro de mi amigo Moncho Monreal, uno de los mejores abogados de España. Y este señor, que no era ningún tontito, era... Medio segundo. Nada, medio segundo. Era ingeniero y además auditor de cuentas. O sea, no era un pelado. Pues sabéis lo que decía este señor, lo que acaba de insinuar este señor que hay que hacer, y es, mirad bien, ¿eh? Si no lo entiendes... Más alto, por favor, que si no, no lo van a ver. Ahí. Si no lo entiendes, no compres. O lo que es lo mismo cuando hablamos de temas bancarios... Pues un aplauso. No inviertas. No inviertas. Que te engañan, que te engañan. Si no lo entendemos, Candemor no lo compra. O sea, que yo esto al mismo tiro a la jam en la vuelta, a la jam en la huelga y que le entira. A la manchura de la tique. Muchas gracias, señor Ube. Ha quedado claro, ¿verdad? Esperad, esperad, esperad. Es que hay mucho que barrer todo el día. Se lo digo yo a todo el mundo que quiere escucharme, eso sí. Hay que ser europeísta. Europa nos trae cosas buenas, eso sí, sin olvidarnos del encaje de Castilla y León en Europa. De momento, esta noche en Castilla y León Televisión, Europa encaja a las mil maravillas. Tanto que un equipo español y otro alemán jugarán en un ratito, en exclusiva, para todos ustedes. Bueno, a ver, vengan ustedes, por favor, compañeras. Por delante de la cámara, pero bueno, Ana, pero bueno, Esther, también la quiero aquí conmigo, por favor, pasen ustedes al sofá, porque mientras, mientras nuestros compañeros José Colodrón y Blanca Fraile, pues, ¿qué les van a ustedes a dar? Pues, vino, si quieren, vino, si quieren, ¿por qué? Porque van a jugar a la guaniela. A ver, Eduardo Blanco, querido compañero, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Eduardo. ¿Qué pueden ver, qué podemos ver los castellanos y leoneses? Bueno, esta tarde, dentro de un ratito vamos a ver un buen partido. Es Champions, es de lo mejorcito que se puede dar a nivel europeo, evidentemente. Estamos en unos apasionantes octavos de final, como pudimos comprobar ayer, con, por ejemplo, ese partido entre el Arsenal y el Milan, con ese 3-0, finalmente pasó el Milan. Y hoy toca a uno de los nuestros. Decías antes de que encajaba muy bien todo esto, esperemos que el que encaje sea el Bayer Leverkusen, que es el rival hoy del FC Barcelona, con ese 3-1 del partido viene más o menos la eliminatoria encarrilada. Lo vamos a disfrutar con Joffre Mateu, con Juan Malillo, con Elías Israel, tres comentaristas de lujo para una tarde de lujo, que es la que vamos a pasar aquí. Sobre las 9 menos cuarto del partido, en la voz de Fernando Escudero, acabamos a las 10 y media, al justo tiempo para hacer algo de cenita y prácticamente irse a la cama. Hasta la tarde hecha, Cristina. Oye, qué apetecible nos lo vendes, me lo quedo, me lo quedo. Pero no te olvides, querido Eduardo, de nuestra quiniela tan importante para esta tierra. Así que te dejo con mis compañeros para que pongas tu granito de arena. Venga, vamos a ello. Muy buenas, Eduardo, bienvenidos entonces todos, toda Castileón, a nuestra superquiniela, porra, que tenemos... Un de Champions. Que está, está vacillita, está vacillita. Pero Eduardo, siempre has querido jugar a nuestra porra, es tu oportunidad. Primer partido, Cristo Atlético de Palencia, Real Ávila. Real Ávila de Ávila, escuché otro día. Real Ávila de Ávila. Bueno, yo creo que el Real Ávila de Ávila está realmente potente, que acaba de ganar al filial del Real Vallorizbe la semana pasada. Yo le voy a poner un 2 en la quiniela al Real Ávila. No, no, aquí le ha resultado. Pero le tienes que mojar. Pero le tienes que mojar. Ay, Eduardo, ibas de listo, eh, Eduardo. Eh, querido, si cuela... Un 2-1, 0-2... Vamos a ponerle un... Eh, eh, eh... ¿Tú qué quieres, José? Un 1-2. Un 0-2. Un 0-2. Venga. ¿Has dicho? Un 1-2. Un 1-2, claro. Si al final mando yo. Venga, rapidito. Huracán Zeta de León, Numancia B de Soria. Eh, 3-0. 3-0. Ratín Lermeño de Burgos, Almazán de Soria. 3-4, 14... Eh... Venga... José, 1-1. 1-1, correcto. Venga. Oye, cómo me gustan esos rizos que llevas hoy, eh. Me encanta. Gracias. A ver también los tuyos. Veljar Industrial de Salamanca, Villaralbo de Zamora. Hombre, por favor, eh. Tira para la tierra ahí, eh. Por favor. Villaralbo que está arriba. 1-2. Edu, tira para la tierra, tira para la tierra. No, no, no. No, no, no. 1-2, que Villaralbo viene fuerte, eh. Aquí. No, no, no. El que sabe, sabe. Nosotros no decimos nada. El que sabe, sabe. Esto es dificilísimo. Tú sabes, ¿no? Bueno, Edu, y además ya sabes que el que acierta la porra... Sí. No, no, que tienes que decirlo, que tienes que decirlo tú. El que acierta la porra... Si forra, ¿no sabes? El que acierta... No, no se forra, porque aquí no se forra nadie. Esto es complicadísimo. Lo hacéis muy difícil. Calle la boca, hombre. Muy difícil. Que tú, que no sabes. Aquí el resto de los castellanos leoneses se lo saben todo. ¿Cómo quedará el partido del Barça de esta noche, Edu? Pues 4-0. 4-0. A tope. Ahora sí. Muchas gracias, Eduardo. Tenemos todos los castellanos leoneses. Un besito para todos. Hoy una cita, gracias. Bueno, Blanquita, vamos a ver si viene hasta aquí para decirnos un aperitivo del reportaje. Vamos a ver, Blanca. ¿Qué ha preparado? No le vamos a poder ver hoy. Ya se nos ha echado el tiempo encima. Blanca, pasa, por favor. Pero un aperitivo, un aperitivo, nos lo decías al comienzo del programa. Siempre igual. Venga. Últimamente a la 13-14. Vamos a irnos al primer vídeo. El resto lo vamos a ver el viernes. Venga, pues he estado en la provincia de Ávila, en un municipio que se llama Fuentes de Año. Y que, bueno, pues lo mejor es que conozcáis o conozcan este municipio abulense. Fuentes de Año es un municipio abulense situado en la comarca de La Moraña. Durante todo el año habitan sus calles y plazas unos 90 vecinos aproximadamente. Esta villa es eminentemente agrícola y ganadera. El Palacio del Marquesado o del Conde de Valdeaguila y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción son sus monumentos principales. Hasta aquí parece un municipio más de los 2.248 que hay en Castilla y León. Sin embargo, están viviendo una difícil situación que les hace diferentes. Últimamente parece que se han recostado, como aquí es decir, en la parte esta de aquí, de los pueblos limítroces alrededor, porque no somos nosotros solo los que hemos sufrido robos. Prácticamente Cabeza del Pozo también han sido dos robos seguidos. Mimamente Canales, otro pueblo que pega con el nuestro limítroce. Langa también, incluso también lo mismo. En los pueblos de aquí no se ha conocido nunca robos. Aquí hay un pueblo muy tranquilo, que nunca ha habido, vamos, problema. Yo no he conocido jamás aquí robos. Están llevando el dinero de las máquinas que han entrado en bares, las máquinas tragaperras, el tabaco y la recaudación prácticamente de los bares. Las casas que han entrado, pues en las casas prácticamente vienen buscando o joyas, bien o dinero, porque lo que hacen es entrar en los dormitorios y todos los cajones de coquetas, dormitorio y todo, pues toda la ropa afuera, incluso en cuarto de baño, pues la misma faena, pues te sacan todos los cajones y te tiran toda la ropa. Y quiero decir que lo que vienen buscando es dinero, joyas o algo así, por el estilo. ¿Tienen idea de quién puede haber cometido el delito? Bueno, ya prácticamente aquí estuvieron las judiciales en Fuente del Año cogiendo huellas y prácticamente a mí me han informado la Guardia Civil, aunque de momento que no salen nada de completo, vamos, que los tienen casi, casi.